Cierto, algo mucho mejor regulado. Vamos a hablar ahora del retraso del horario del toque de queda. Este que dice que está ahí, a la vuelta de la esquina, cerca de producirse. Son aproximadamente 60.000 personas rezagadas que todavía tienen que vacunarse para que aquí en la región metropolitana se alcance el 80%, que es la meta que se ha fijado para poder mover el toque de queda más tarde. ¿Por qué ha costado tanto a esta región el que se alcance ese proceso del 80% y será posible llegar pronto a esa cifra? Lo vemos en la nota de Caterina Mata. Es medianoche. Adiós. Y así, con correr a las 12 de la noche, son 14 de las 16 regiones del país que tienen este horario de toque de queda. Solo Tarapacá y la región metropolitana lo mantienen a las 22 horas porque aún no alcanzan el 80% de su población vacunada. Para las personas, ¿es el cambio de horario una motivación o solos no habían podido hacerlo antes? Súper rezagado. Yo soy de las que, por tiempo, por trabajo, por el tema, básicamente de eso. Esto que queda ya casi ni se ve tampoco. Si tú te das cuenta, vay a las calles, son las 11, 12, salí para afuera y no hay toque queda. Estás en uno nomás en que tú te cuides y que andes con cuidado. Tenía un poco de miedo, pero ya acepté que tengo que hacerlo. Tengo que vacunarme y que todo está bien. Lo mismo, porque yo trabajo con él, entonces no nos daba chance, no teníamos tiempo, el trabajo no nos permitía. La región metropolitana se posiciona como la penúltima que aún no logra superar la tan anhelada barrera del 80%. Que sumado a que la tasa de contagio sea menor a 150 casos por cada 100.000 habitantes, podría aplazar el horario del toque de queda de las 10 a las 12 de la noche. Y aunque sí hay vacunas, se han presentado algunas complejidades para los rezagados. Nosotros en el Servicio Salud identificamos tres factores a través de la georreferenciación que hicimos a través de la unidad que tenemos en el servicio. Son básicamente, primero, la lejanía de algunos lugares con los centros de vacunación. Segundo, el horario. Los SESFAM funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde normalmente en su vacunación. Por lo tanto, la gente que trabaja cuesta mucho que pueda acceder a ellos. Y tercero, la población migrante, que tiene no solo a veces temor o por cultura no se vacuna, sino también ignorancia en relación a cuáles son los documentos que requiere para poder vacunarse. Por estas razones, que se han lanzado campañas para llegar al tan ansiado porcentaje. Dentro de ellas, se incluye la vacunación nocturna, distintos operativos móviles y esfuerzos comunales que ya dejan a la región en un 79,18%. Solo un poco más arriba que Tarapacá. Hay que ser clarísimo. La vacunación es un deber social y, por favor, las personas que por distintas razones no se han vacunado, que lo hagan porque eso no solo es por ellos, sino que por sus seres queridos y por toda la comunidad. En salud hay que tener siempre el bien común por delante. Son cerca de 52.000 personas que se deben vacunar para superar el 80% en la región metropolitana. Así que si usted es uno de los rezagados, recuerde que desde este lunes 23 hasta el miércoles 25 podrá ponerse la primera dosis en los puntos de vacunación establecidos o también en los distintos operativos móviles. El presidente Sebastián Piñera.